Música 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 ¿Qué mala flamenca tú eres? ¿Qué más dejado morir solito tan bueno como soy? ¿Qué más da familia? ¿Qué más dejado morir solito tan bueno como soy? ¿Qué más dejado morir solito tan bueno como soy? ¿Qué más dejado morir solito tan bueno como soy? ¿Qué más dejado morir solito tan bueno como soy? ¿Qué más dejado morir solito tan bueno como soy? ¿Qué más dejado morir solito tan bueno como soy? ¿Qué más dejado morir solito tan bueno como soy? ¿Qué más dejado morir solito tan bueno como soy? ¿Qué más dejado morir solito tan bueno como soy? ¿Qué más dejado morir solito tan bueno como soy? ¿Qué más dejado morir solito tan bueno como soy? ¿Qué más dejado morir solito tan bueno como soy? ¿Qué más dejado morir solito tan bueno como soy? ¿Qué más dejado morir solito tan bueno como soy? ¿Qué más dejado morir solito tan bueno como soy? ¿Qué más dejado morir solito tan bueno como soy? ¿Qué más dejado morir solito tan bueno como soy? Porque les hay la escurpita a mi madre Porque les hay la escurpita a mi madre Y aquel que tenga y la escurpita de lo que le está pasando Que la pasará un más grande rígida Y aquel que tenga y la escurpita de lo que le está pasando Que la pasará un más grande rígida La lágrima que lleve para para colar Gracias